Vale, entonces vamos a crearnos una escenita nueva. Bueno, esto que vamos a ver ahora es cómo hacer un constraint de ciertos puntos de la tela a un objeto. ¿Para qué nos podría valer? Pues imaginaos que tenemos que hacer un tendedero de ropa y hacemos una cuerda con una dinámica y queremos que la tela esté ahí pegadita. ¿Vale? El típico ejercicio que se suele hacer para esto es el de la bandera, básicamente. Es decir, el mástil y la zona de unión con el mástil de la tela. Entonces con este ejercicio yo creo que de momento para telas lo dejamos ahí. Y luego ya iremos viendo más cosas, pero de momento con eso lo podemos dejar. Vale, entonces básicamente lo que vamos a hacer es primero un cilindro, ¿vale? Vamos a hacernos un cilindrín escalándolo así un poquito como mástil. Y vamos a ponerle un grosor tal que así. Vale, luego vamos a crearnos un grid. ¿Vale? Si lo vamos a subdividir un poquito, ¿vale? Para que los problemas que tengamos del tema de los pliegues y tal, para que no nos aparezcan. Entonces vamos a ponerle un 50, por ejemplo. Ahí. Y rotamos 90 grados. Vale, vamos a colocarlo en su sitio. Bueno, más bien voy a escalarlo un poquito más. Así. Y le voy a poner, por ejemplo, aquí 80. Perdón, 80. 80. Vale, aquí se supone que tiene que haber otra pieza, ¿vale? Pero lo dejamos así un poquito con aire, ¿eh? Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a seleccionar una línea de vértices. La voy a hacer desde una vista front mejor, que es más rápido. Cogemos una línea de vértices. Ahí. Vale, antes de hacer esto, ¿vale? Que se me había olvidado. Vamos a hacer el plot. ¿Vale? Vamos a irnos a FX. Vamos a irnos a Encloth. Y crear Encloth. ¿Vale? Y lo dejamos así por defecto. Entonces, como podéis ver aquí ya, si le damos aquí al play, pues esto se va para abajo. ¿Vale? Vale. Venga, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decir que se vaya para abajo, pero que se mantenga esta zona de aquí pegada. Entonces, para ello, seleccionamos, seleccionamos en modo vertex esta línea. ¿Vale? Y con mayúsculas apretado vamos a seleccionar el mástil, ¿vale? En modo objeto. Tenéis que ver que el mástil esté en verde. Y ahora nos vamos a ir al menú de N-Constraint. Y vamos a seleccionar, ¿vale? Ya veremos algunos de estos, pero vamos a seleccionar la que pone Point to Surface. que es la cuarta. ¿Vale? Venga. No sé si os habéis fijado, si os acercáis, veis que hay una especie de línea punteada. Él va a coger y va a hacer una normal a la superficie. Ese es el Constraint. Entonces, voy a irme aquí y voy a darle a reproducir. Eso es. Pues una vez que selecciones la línea de vértices y mayúsculas apretado el cilindro, ¿vale? El cilindro siempre en modo objeto, ¿vale? Tiene que salir en verde. Te vas a N-Constraint y Point to Surface. Y ahora ya a reproducir, ¿vale? Entonces, una de las cosas que sí está funcionando, veis que se queda, pero obviamente se está comiendo el mástil, ¿vale? Entonces, en el caso a lo mejor que no haya viento, pues esto lo vamos a ver, ¿vale? Y es interesante que no se vea. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues obviamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto mástil, nos iríamos a Encloth y le vamos a decir que sea un Passive Collider, ¿vale? Si le damos un poquito más de tiempo, vamos a ponerle, por ejemplo, 300, no, 400. Pues ya vemos que estaba funcionando. ¿Veis? Tiene todos los pliegues. Ya os digo que cuanto más resolución tenga la malla, pues más pliegues más bonitos van a producirse, pero obviamente vais a tardar un poquito más en el cálculo, ¿vale? Ahí está. Vale, entonces, yo ahora obviamente no he creado una bandera para que se caiga, ¿vale? Porque en días de viento, pues esto tiene que ondear. En días normales así que no haya viento, pues sí, pero para un día de viento, o si es una bandera de mar o tal, pues yo quiero que esto rule, ¿vale? Que se mueva un poquito, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la opción de Encloth, sí tenemos opciones aquí para hacer eso, ¿vale? O sea, aquí, si nos vamos a Dynamic, aquí en Fuerzas, ¿vale? Forge Field Generation, aquí tenéis, perdón, en Wind Field Generation, ¿vale? Viento. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendríais que hacer es meterle valores de distancia. Vamos a darle. Y de, habría que generar un eje, ¿vale? Que esto lo tenemos que poner. A ver. Dejarme ver. Ah, espera, en el núcleo, ¿vale? Esto aquí no lo hagáis. Vamos a bajar este. En el núcleo. Aquí. Air Density, Wind Speed, ¿vale? Entonces, si subimos, ¿veis? Air Density, aquí tenéis la opción del Air Density, la densidad del aire. Básicamente, la tela se comporta diferente si estamos en una... en una... un sitio muy cargado, ¿vale? Con mucha densidad de aire, que si no tenemos aire, ¿vale? Y Wind Noise nos va a permitir generar un noise de direcciones en los tres ejes, ¿vale? Entonces, obviamente, si vamos a utilizar el Wind Noise, ¿vale? El ruido de viento, necesitamos meter valores diferentes aquí, ¿vale? Tenéis que mirar los ejes de vuestra escena y yo, por ejemplo, si quisiera que ondease un poquito en el eje Z, pues tendría que irme al eje Z. Vamos a ponerle uno. ¿Veis? Por cierto, hay una cosa que no está funcionando. ¿Veis que se está estirando la bandera? ¿Vale? ¿Veis que se está estirando? Ahora os explico, ¿vale? De momento, atender un momentito. Pues esto es por la propiedad del stretch. Venga, que os perdéis. ¿Vale? Es por la propiedad del stretch. Voy a poner aquí esto a 400 para que se pueda ver mejor. ¿Veis? Se está estirando. Entonces, si nosotros no queremos que se estire la bandera, pues obviamente tenemos que irnos a las propiedades físicas del enclos y aquí, en los apartados de stretch, resistance y compresión, habría que subirle ese valor. Yo creo que con un poquito que le toquéis ya lo va a hacer. ¿Veis? Ahora ya no se está estirando y ya se está comportando de una manera más correcta. ¿Qué pasa con lo que acabamos de tocar? Con estas propiedades de wind. Que no necesitamos utilizar una fuerza externa para trabajar. ¿Vale? Y funciona de una manera mucho más rápida a la hora de hacer las simulaciones. ¿Vale? Pero, aún así, solo funciona con el núcleo este. Y hay veces que nosotros podemos tener más de un núcleo. ¿Vale? Con lo cual, un núcleo funcionaría para un objeto y otro núcleo funcionaría para otro objeto. La idea de hacer algo externo y no utilizar el núcleo propio del núcleo es irnos a Field Solvers. ¿Vale? Dentro de Field Solvers tenemos aquí algunas fuerzas. El Newton, por ejemplo, que sería otra gravedad. Realmente, aunque ponga Newton, realmente es una fuerza. O sea, que nosotros podemos direccionar la bandera a un eje concreto con una magnitud X. ¿Vale? O sea, que también puede servir incluso como un ventilador. ¿Vale? Porque al final no deja de ser una fuerza. Pero para eso ya tenéis aquí Air. ¿Vale? Tenéis arrastre, tenéis gravity, tenéis Air. Entonces, Air es un ventilador básicamente que te permite hacer eso precisamente. Tendríais una magnitud, ¿Vale? Y tendríais una fuerza en la cual tendríais que elegir el eje. ¿Vale? si no queréis utilizar las propiedades dinámicas del núcleo. ¿Vale? Acordaros que esto tenéis que seleccionar el núcleo y configurarlo desde aquí. ¿Vale? Wind Field Generation. Podéis hacer un preview, ¿Vale? e ir tocando a ver que se ha vuelto ¿Vale? Bueno, pues me he ido tan para atrás que ya no tengo viento, ¿Vale? Veis que ya si le doy veis secar y de hecho probablemente esté traspasando el mástil. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿Vale? Me selecciono el mástil, me voy a Encloth y le digo crear passive collider. ¿Vale? Y ahora ya funcionaría. Entonces como no he configurado el viento ahora sí que voy a utilizar una fuerza externa sin utilizar el motor del núcleo. ¿Vale? Me voy a el Encloth, ¿Vale? Field solver y air. Directamente por defecto, ¿Eh? Vamos a decirle viento. ¿Vale? Una dirección en ejes x y z y una velocidad. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la simulación y vamos a empezar a subir la magnitud. ¿Veis? esto es muy sensible. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí lo que sí que nos tenemos que fijar es que se está subiendo la bandera. ¿Y por qué? Porque aquí en dirección está cogiendo el eje y. ¿Veis? Está en uno. Entonces ¿Qué eje es el que me interesaría a mí utilizar? es el x y el z por ejemplo. También un poquito el y pero si yo aquí por ejemplo le digo en x uno y aquí por ejemplo le digo poco le digo punto dos ya me iría el viento en ahí en en positivo en x. Ahora simplemente le voy a subir un poquito la magnitud le voy a poner veinticinco todo esto es animable ¿Eh? Acordaros que simplemente poneros aquí y generar keyframe ¿Vale? Y yo os aconsejo que creéis un fotograma en el fotograma cero y otro en el último y luego ya con la curva dibujáis la curva ¿Vale? Entonces aquí en tiempo real si vosotros vais subiendo veis se va comportando de esa manera ¿Vale? obviamente el comportamiento viene en función de muchos parámetros que tiene ¿Vale? O sea porque al final esto no deja de ser una tela con unas configuraciones sin tocar y si vosotros os vais a los presets podéis ir modificando y la tela se va a comportar de una manera diferente ¿Vale? en función de esos parámetros o sea que esto no lo podéis dejar así tenéis que probar cositas entonces tenéis aquí ya os digo esto es sencillito porque realmente tampoco tiene mucho más es simplemente darle una magnitud y un eje ¿Vale? Si quisiérais a lo mejor que se fuera un poquito en Z pues a lo mejor meterle un 0,5 ¿Vale? ¿Vale? Pero tú seleccionaste lo que es el end-cloth y hiciste el field ¿Vale? Pero el núcleo no lo has tocado nada el núcleo ¿Vale? Haz una cosita mira vete aquí a ¿Eh? No, que aquí también te sale por eso no quería ver Ah ¿Pero qué es exactamente lo que te sale a ti? Eso mismo pero no me hace el aire El aire si te fijas ahora mismo yo lo tengo los ejes que es lo que tienes que fijarte en en X ¿Vale? Es decir que te va a ir el aire para acá y luego un poquito desplazado en vertical ¿Vale? Que yo esto me está yendo para abajo porque lo tengo en 0.2 pero si esto lo pongo por ejemplo a 1 me sube para arriba yo lo pondría en 0.8 ¿Vale? ¿Veis que ahora sí ya? y luego lo de la magnitud pues para darle más fuerza ¿Vale? al viento aún así acordaros esto seguramente me está al hacer los pliegues me está traspasando un pliegue a otro pliegue con lo cual es interesante parar esto ¿Vale? irnos al primer fotograma seleccionar el enclo y configurar lo que sería el que el el collision flag ¿Vale? es decir que aquí tendríamos que irnos a collision thickness ver el grosor que tenemos configurado y sobre todo más que este porque este no nos interesa porque no está colisionando con nada a no ser que venga un tío y se ponga la cabeza ahí y entonces sí va a colisionar ¿Vale? pero si queremos configurar algo importante es el autocolisión es decir que la tela cuando esté haciendo la ondulación no sea autocolisión o sea no se traspase ¿Vale? entonces para esto tenemos que self collision thickness ¿Vale? y esto sí hay que configurarlo aquí ¿Vale? que no esté así porque hay veces que está así y ahí vamos a tener problemas ¿Vale? esto lo suyo es que esté así ¿Vale? una cosa que no se toca ¿Vale? pero que debéis de echarle un vistacillo siempre por si os hace cosas raras la escena si vais si vais aquí al núcleo tenéis que bajaros para abajo y mirar echar un vistacillo a como tenéis el scale attributes ¿Vale? el factor de escala entonces nosotros cuando construimos una escena no nos fijamos en si lo estamos haciendo a escala como deberíamos hacer ¿Vale? sino que directamente lo hacemos la escena y ya está y la dejamos así pero para dinámicas y para enclos sí es importante eso con lo cual esto siempre hay que compensar ¿Vale? esto de aquí entonces si esto no lo hemos escalado lo podemos poner desde aquí ¿Vale? yo aquí por ejemplo podía poner 0, esto hay que ver la simulación y ver como funciona y en función de lo que vemos pues lo dejamos ¿Vale? yo voy a poner 0,05 podemos luego tocar 0,05 a ver que tal que otro resultado obtenemos ¿Veis? tenemos un resultado totalmente diferente bueno de hecho habría que tocar lo que sería la parte de el enclos que se refiere al stretch ¿Vale? y a la compresión esto sería una mega bandera ¿Vale? de las típicas estas de 50 metros pues que aparece ¿Vale? pues habría que tocar aquí el viento obviamente porque el viento ¿qué es lo que pasa? pues que ahora si hemos cambiado esto hay que modificarlo ¿Vale? a ver voy a ponerle aquí aquí en el Encloth un un thickness collision thickness un poquito más gordito a ver que resultado obtengo ¿Vale? me hace menos arruguitas pero tal vez pues le quita más rollo ¿Vale? al al efecto con lo cual pues hay que hay que quitarle ¿Vale? esto no lo hagáis nunca así siempre tenéis que activar el solver display a collision thickness ¿Vale? para ir mirando a ver que que valor tenemos ahí y volver a simular ¿Vale? pues entonces ya os digo esto al final pues hay que tocar todo un poquito ¿Vale? las fuerzas la velocidad a lo mejor le ponéis un poquito menos de magnitud yo creo que lo de la escala no le ha no ha molado mucho cambiarlo vamos a ponerlo otra vez donde estaba vamos a ponerle 0,5 y darle un poquito más de ventecillo y listo ¿Vale? 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 0 Si tuviéramos esta bandera, un logotipo, imaginaos que tenemos un logotipo de una bandera de pirata y lo aplicamos aquí. ¿Qué es lo que pasaría aquí detrás? ¿Lo probamos? Vamos a probarlo rápidamente. Me voy a ir aquí y voy a buscar una textura JPG o de formato que sea, que va a ser la bandera pirata. Voy a coger cualquiera de éstas. Esta misma. Vale. Guardar imagen com. Es un JPG. Guardamos. Descargas. Vale. Y vamos a aplicar un material iStandard. ¿Vale? No está como favorito. Pues nada. Vamos a asignar un nuevo material iStandard. Guard surface. Ahí. Esto el peso lo vamos a subir. Y aquí en color le vamos a aplicar el... Vale. Esto lo tendríamos en document... Perdón. Descurso tarde y download. Y aquí está. ¿Vale? Voy a ponerle un poquito de valor al material de especular. ¿Vale? Un poquito así, bajo. Vale. Vale. Y voy a poner una luz normalita. ¿Vale? Una physical sky de andar por casa. Vale. Y listo. ¿Vale? Fijaos. ¿Vale? Entonces, no sé cómo eran las banderas pirata, pero me suena a mí que... A lo mejor no, ¿eh? Pero que tendrían por un lado esto y luego por el otro lado a lo mejor o negro o otro rollito. ¿Vale? Ni idea. ¿Eh? Pruébalo. A ver si te funciona. Venga. Haz la prueba con lo de las UVs. Pruébalo. Pruébalo. A ver si te funciona. Porque no es las UVs. Es porque es un plano. Es un plano. Y al ser un plano, tenemos una sola face. ¿Vale? Entonces, solución. ¿Vale? A esto. Si queremos que tenga otro rollito aquí. ¿Eh? Porque otro rollito podría ser otra textura. ¿Vale? O simplemente ponerlo en color negro. Podemos utilizar el recurso de un material que tiene Arnold. ¿Vale? Que se llama Two Sides. ¿Vale? ¡Señor!